Hola Isabela, espérame un segundo, ¿sí? Lo siento. No hay problema. Estoy recogiendo papel crepe para la piñeta de Juanito. ¿Quieres decir colores tradicionales o hacer algo más? Quiero usar colores tradicionales. ¿Puedes ver si tienen algunos contenedores grandes para comida que le hagan juego a los colores? Nada lujoso, pero tal vez tengan esos grandes de plástico. Voy a llevarte unos contenedores de vidrio que mi hermana me prestó. No son coloridos, pero son mejores que los de plástico. ¿No crees que se verán mejor si todos se ven del mismo color? Bueno, podría verse mejor, pero estos son de vidrio y son más seguros que el plástico. No sé a qué te refieres. Te explico más cuando llegue, pero las mujeres embarazadas como tú deberían evitar los plásticos. Bueno, como a quieras llegarás. Ya casi termino. ¿Tienes cinta adhesiva para la piñata? Sí, pero creo que Jorge y Carlos la están usando. Oh, sí, para el garaje. Yo compro una y llego como en 20 minutos. Ok, nos vemos pronto. Hola. ¿Cómo les va? Bien. Ahí vamos, pero ya está haciendo calor. Vamos a cambiar tu pañal antes de que tía Isabela llegue a ayudarme a hacer tu piñata. Carlos dijo que Isabela estaba comprando bandejas y eso. Sí, pero su hermana le prestó unos recipientes de vidrio que dice que son mejor. Qué bien. Juanito, ya casi es tu cumpleaños. Tú juega aquí mientras tu tía Isabela y yo trabajamos. Esto es lo que mi hermana me dio. ¿Por qué debo evitar los plásticos? Bueno, mi hermana dejó de usar plásticos cuando nació Bianquita. Ella leyó sobre diferentes químicos que usan para hacer plásticos, como el BTA, que significa bisfenol A. Lo sé. Es una palabra muy rara. Así es, Juanito. BPA. Regularmente usan BPA y otros químicos para fabricar muchos plásticos. Cuando comemos o bebemos cosas hechas de plástico, podríamos terminar comiendo y bebiendo pequeñas cantidades de sus químicos, especialmente con comidas calientes o ácidas. Ah, ¿es como el plomo? Carlos nos estaba diciendo sobre eso. Sí, él definitivamente sabe más acerca del plomo. Pero el BPA y otros químicos en los plásticos pueden causar algunos problemas, especialmente en los niños, y es peor para los bebés antes y después de nacer. Oh, entonces si mis bebés son gemelos idénticos y pueden tener exactamente los mismos genes, las cosas a las que están expuestos, como el BPA, ¿pueden cambiar la forma en que funcionan sus genes? Ay, a veces parece que hay demasiadas cosas de qué preocuparse. Eres una gran madre para Juanito y serás una gran madre para los dos en camino. Y no cocinaremos ni guardaremos nada en plástico para la fiesta de mañana. Ah, bueno, está bien. Es imposible evitar todos los plásticos, pero siempre que sea posible, usa algo más seguro, como vidrio o cerámica sin plomo o acero inoxidable. ¿Cómo ves, Juanito? ¿Estabas cocinando? ¡Me muero de hambre! No te ves como que te estés muriendo de hambre. Comenzaremos a cocinar primera hora mañana. Vas a traer a tu mamá y Alejandro aquí, ¿recuerdas? ¿Quién? ¡Oh, Juanito! ¡No muerdas eso! No le estás haciendo nada. Quizá no, pero vamos a evitar el plástico cuando podamos. ¿Vamos por Alejandro? ¿Podrás terminar la piñata sola? Jorge me va a ayudar. ¿Jorge va a hacer qué? Jorge me va a ayudar. 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 Gracias.